En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto Que eres feliz yo mi vida la apuesto Siendo honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pidas te lo daría Más que algo material por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo, te deseo Te pones a pensar en la frase de Romeo El de la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo, no lo creo Me pones a dudar que sea por culpa de Morfeo Este lío que estoy dormido Soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas sin mí De aquí no me voy sin ti